Tony ya no va a ser parte de la familia, Alaya lloró, la niña está en terapia también y vamos a explicar qué pasó. Luego de esta triste y muy sorpresiva separación, muchos de nosotros realmente queremos saber qué fue lo que sucedió entre Adamari López y Tony Costa. ¿Por qué después de 10 años de relación ellos de repente anuncian que están separados? Mucho hemos tratado de investigar al respecto, pero a través del programa Chisme No Like, se asegura que Adamari López se separó por una enorme razón, que cambia absolutamente todo. ¿Será que de plano ella no es la mala del cuento? Tan solo han pasado unas cuantas horas desde que Adamari López y Tony Costa dieron a conocer públicamente que ambos decidieron tomar caminos separados tras 10 años de relación y una hija en común. Y aunque la actriz no dio el motivo de su separación, sí reveló que en este momento de su vida ella se estaba replanteando muchas cosas y que estaba buscando una vida más saludable. Adamari admitió que ella quiere replantear su relación para ver si de plano se podía rescatar o no, lo que quiere decir que anteriormente ellos ya habían tenido uno que otro contratiempo. Tony ya no va a ser parte de la familia, Alaya lloró, la niña está en terapia también y vamos a explicar qué pasó. Sin embargo, y de la nada, esta historia dio un giro completamente diferente. Ahora se acaba de revelar algo que ninguno de nosotros esperábamos. O bueno, algunos aseguran que ya lo veían venir. Vale la pena mencionar que esta información todavía no se confirma y ninguno de los involucrados ha mencionado algo al respecto. Pero de que es bastante fuerte, es bastante fuerte. Si están en un compromiso, Adamari, si él tiene estos gustos, debió haber sabido que también iba a tener relación con algún señor. Tras la noticia de la separación entre Adamari y Tony, muchas cosas e investigaciones han llegado a hacerse. Y realmente podemos decir que los programas de chismes andan con todo. A través de una nueva emisión del programa Chisme No Like con Javier Seriani y Elizabeth Stein, ellos nos revelaron algo que nos dejó con la boca abierta. Resulta que hace unos meses estos mismos conductores nos habían revelado que entre Adamari y Tony ya existían contratiempos. Y hasta en ese momento, en ese video, ellos confirmaron que Adamari y Tony estaban viviendo ya por separado. Pero aquí la gran noticia, el titular que se lleva a todo el periódico es que supuestamente Javier Seriani aseguró que Tony Costa es bi. Esto quiere decir que así como le gustan las mujeres, también le gustan los hombres. Esto por supuesto no tiene nada de malo, pero Javier Seriani aseguró que cuando una mujer adelgaza, se pone en forma, se pone más guapa, es porque la competencia viene fuerte. Como si alguien ya le estuviera comiendo el mandado a Adamari. ¿Quién le quiso tumbar el marido a Adamari López? ¿Una mujer u un hombre? En las últimas declaraciones que dio Adamari Costa a través de su cuenta de Instagram, ella reveló que se encontraba en un momento de su vida, que era muy saludable y por esta razón, había tomado la decisión de por su bien y por el de su hija separarse de Tony. Pero entonces, como dice Elizabeth Stein y Javier Seriani, que era lo no saludable que hacía Tony Costa, que no entraba en los planes de Adamari. ¿Por qué ella tomó esta decisión saludable para su hija? ¿Qué es lo no saludable que vivía ella con Tony Costa? Y bueno, a final de cuentas, esta historia de amor terminó. ¿Será que de plano Tony Costa tenga otras preferencias y tras 10 años de relación, nunca se las mencionó a Adamari? ¿O qué fue lo que de un momento a otro Adamari descubrió? No es saludable si tienes a una mujer sin dejarle saber cuáles son tus otras preferencias. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.